Aquí está la collera Galeano. El 23, no, el 25 del don de 1990. Collera abatida en la cancha de la parra, en frente al cortijo de la Pantoja. Aquí está la collera, mira cosa más bonita. Mira, parece que está viva, la expresión que tiene. Mira el paro, qué bonito, qué bien, qué bien, qué bien está el lodo. Y tiene hasta la caga, mira, todos los puntos, todos los detalles, bien, qué bonito, hasta luego. Aquí está la caga.